Big Brother VIP tercera temporada segunda parte participantes antes y ahora La segunda parte de la tercera temporada se estrenó el 16 de mayo del 2004 Te mostramos el antes y ahora de los participantes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!